Buenas tardes, mi nombre es Nora Eugenia Duque Quintero, soy la gerente de soluciones selectos SAS y decidimos no desaparecer. Los beneficios han sido muchos, pero básicamente voy a identificar dos, uno que tiene que ver con los procesos internos, en la medida en que hemos aprovechado de herramientas como por ejemplo el Excel, todo lo que es paquete Office, donde hemos disminuido tiempos en nuestros procesos, que obviamente repercuten en los tiempos de respuesta frente al cliente. Dos, hacia afuera, cuando empezamos hace muchos años en la organización, todo lo hacíamos manualmente, inclusive las solicitudes de los servicios, la entrega misma de los productos finales, lo hacíamos en papel, lo hacíamos personal y desde que tenemos pues todo nuestro sistema de internet implementado, lo que es el internet implementado, pues ya los servicios no llegan de esa manera, ya son por correos electrónicos, de la misma manera nosotros entregamos los productos finales. Bueno, pues básicamente los obstáculos que se nos han presentado tienen que ver con el tema de la cultura de los colaboradores frente al tema digital, ¿sí? Y esa ha sido pues una situación particular que hemos venido superando, digamos, en la medida en que casi a fuerza decidimos vamos a hacer las cosas. Mi invitación a todos los empresarios y emprendedores es esa que apunten a la transformación y si queremos crecer no solamente como empresa, sino como país. Ya no estamos en un mundo pequeñito donde solo es nuestra ciudad, nuestro país, sino que ya debemos ser empresarios del mundo. Recuerda, no desaparezcas, transformate.